LOS 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 HANOS ¡Ahora vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te puedo contar! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ey, mamá! 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 ¡Ey! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! ¡Está portado bien! Y miren! Este es para Justin. Y miren acá. Este es otro. ¿Y para quién es esto si se lo come todo? ¿Eh? Mirenle la cara, miren. Mirenle la cara, miren. Como un poquito más y yo te doy después. Chicas, llevo más de... Unos días que ya no... No están comiendo dulce ni nada y pues... Ellos me pidieron... Que... Si podían... Comerse unos Kittlers... Y pues... Unos pequeños sí, ¿eh? Unos para cada uno, para que no haya fajazones... Ni haya... Ni nada, chicas. Es todo parejo. ¡Vamos! 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 Les enseñaré... La luz natural. El pelo, cómo me quedó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Yo tengo de todas formas un toque de rojo porque... Ruchstich se le dice. Pues no todo el mundo igual, pero... Mi pelo tiene un toque de rojo. Si lo ven. Entonces... Pues nada. Así... Me quedó... Ahí se ve un poco más claro, creo. Pero en realidad me quedó un poquito más oscuro... De mi pelo natural. Y pues... ¿No? Simplemente para cuatro o seis semanas. Esto simplemente para que de verdad tener un color... Pues más oscuro. Así me gusta. Me encanta. Y pues nada. Quería enseñarle... Cómo me quedó. Y ahora lo que voy a hacer es alistarme... Maquillarme un poquito. Para que... ¡Qué calorcito hace! Porque queremos ir a comprar comida. Entonces pues ya alisté los niños. Y... Limpié la cocina. Desayunaron. Todos. Y miren. Tengo esto puesto hoy. Tengo un señor que me hizo una inspección en la casa para comprar el primer mente. A mí me encantó. A ver. 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 Qué regalo que me hizo. Vocado. Entonces lo que voy a hacer es mojar un poquito mi... Unito. Ahí están inscribiendo la chica. ¿Ya hay ni con ella? Ya. Estoy inscribiendo. Entonces lo que voy a hacer es... Ok. Perfecto. Me puede todo bien. Aquí! Ya tengo mi primer puesto Mi serum No olviden, serum, es muy importante Ahora, no sé Hace unos días Que no me maquillo Pero Cuando vuelvo a maquillarme Pues me gusta, miren Tengo que hacerle todavía el haul Tengo unas cuantas Foundation que he comprado, miren Como tres Estoy contenta Entonces lo que voy a hacer es que Pues con mi beauty plan Ok Aquí Queda bien bonita, chicas Me encanta esta foundation No me voy a echar mucho Es simplemente para tapar esa Vamos a decir, no hay perfecciones Porque yo no tengo en sí ¿Me ven? Ya caso aquí un poquitico así Pero eso me pasó después de los embarazos Chicas, yo tuve un varón Y cuando uno tiene varoncito Uno le sale mancha en la cara Y a veces se le queda A veces se le va A mí me se me fue la mayoría De las manchas, chicas Pero aquí Pues se me quedó un poquito Miren ¿Ven? Ahí Aquí rapidito Y a veces se me quedó un poco de descarga Y a veces se me quedó un poco de descarga ¿Qué es eso, chicas? Este estoy usando Miren Este es súper bueno Es súper bueno Y es bien espesito Este es del Essence Increíblemente, chicas Se los recomiendo A las que viven allá En España En Alemania Acá yo no sé Todavía no he visto Essence Tengo que mirar Este es de esta marca Tiene la tapita naranjada Y Les es el número 10 Y dicen Nude ¿Ah? Nude Como le quieran decir Yo lo voy a hacer así Miren qué espeso Miren Miren Y Si te lo haces así Bien rapidito A toquecito Sin brocha Siempre con el beauty blender Te va a quedar súper lindo Lo voy a enseñar ahora Le hago un poquito aquí ¿Ven? Y siempre miren para arriba ¿Eh? Y después van cambiando De forma Para que de verdad Cojan los virilitos Abajo de las pestañas Al lado de la nariz ¿Ven? ¿Ven? Aquí me he puesto un poquito Ahora me voy a hacer Del otro lado Y pues les voy a ir enseñando Cómo me va quedando Después me pongo el polvito Tengo este Que quiero probar Este lo compré En Walmart Pero siempre He querido probarlo Le mandé uno a mi mamá Para Carlita y ella Y probar Si les gusta Les mando más Y uno para Vanessa ¿Ven? Son ricos ¿Ven? ¿Ven? Es kaput Aquí Super Cod Sin Silat ¡Solid! ¡No me hagan reír coño! Yo estaba mirando a un dominicano que estaba hablando de esto Y me recordé ahora y me dio una risa ¡No se pongan tanto tanco! ¿Dónde es mi mamá? ¿Dónde es mi mamá? ¡Mamá! ¿Dónde es mi mamá? ¿Dónde es mi mamá? ¡Qué rico! ¡No se pongan tanto tanco! ¡No se pongan tanta harina! ¡Ay, qué risa, Dios mío! Los dominicanos son graciosos ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Esto es no aquí! Y ahora lo que voy a hacer para quitarme esta harina de la cara Voy a dejar un poquito ahí ¡I'm working! ¡Ay! Lo que voy a hacer es que voy a coger mi... De Real Technique Así chiquitica Tengo esta Y tengo otra Pero esta es de Kiko ¡Miren qué chula! Son bien bonitas ¡Una! Esta es más fluffy O sea, más larguita Los peritos son más largos Y esta es más pequeña, ¿ven? Aquí voy a coger bronzer Tengo esta paleta de Beach La amo ¡La amo! Es de mí Todos los días Para toda ocasión, chicas Es perfecta La carita de pescón Y simplemente lo que voy a hacer es ponerle aquí Y darle para arriba Aquí Me he dado para arriba Aquí Y ahora para arriba ¡Ay, qué bonita! No va a ser conchudo Solamente da un bronceado Un bronceado así Como que más Rapidito ¡Rapidito! Llega Mami ¿Estás diciendo todo lo que dice mami? Se te queda muy intenso, chicas Como ahora, miren Aquí me quedo un poquito más intenso Porque acá Se quita No pasan trabajo Ni se vuelven locas Ni... ¿Dónde hay más...? ¿Locas no? ¿Ok? Tranquilitas ¡Lonitas! Poquito a poquito Sabe, sabecito Oye, el carajo Oye, el carajo Yo voy a decir el nombre de mi hermano Pobrecita Pobrecita Confundo yo a todo el mundo No me juzguen Así decía Kuki Una amiga que... Bueno, que fue a la casa Y todo eso Y ella es youtuber también No me juzguen No me juzguen No me juzguen Para que se le vaya como que... Difuminado un poco Mamá Mamá Mamá, te sacan Dime, mamá Dime ¿Qué pasa? Es imbécil No, no, mami Tenemos que ir a otro lado Vamos a ver cuál como para mí Voy a coger este también de Real Technique O si no Vamos a coger este Esto Vamos a hacer así Vamos a poner de la misma paletita Un highlighter ¿Highlighter? Ok, highlighter ¿Qué machst du jetzt, mami? Por eso lo acabaste de decir Highlighter, mami Vamos a ir a comprar Ya, nos vamos de compra Ay, no, eso es muy tarde, J-Day Ya Ahora enseguida nos vamos ¿Cómo que lo hace ahí? ¿Vas a ver este de Real Technique también? ¿Qué es esto? Y va a ser el highlighter No, mamita, pong eso ahí No A mí te voy a poner un gloss ahora De Colourpop Y esto sí que es Buena, chicas Buena, buena, buena Buenifica Es como medio pastosito Tienes que tener cuidado Porque así te engaña Y te da un highlight A ver, ustedes saben, ¿no? Dos Otra Mamá Mamá Esto Debe serlo así, mira Toquecito Porque le hice así Y miren eso Mira que después nos vemos pálida Pálida Qué carajo Da igual Pálida o pálida Lo que importa es tener suficiente brilli brilli La verdad, mancona Y después lo que voy a hacer es esto Aprenda Estoy inventando ya Demasiado Pálida ¿Ah? Mandy ¿Ah? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!